Este es con tu hijita bonito Espera, ¿dónde estará Marquilio? Porque donde viste con soy baratísimo, baratísimo Jefe Yo creo que debe estar ahí para acá ¡Marquilio! 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 ¡Dios! ¿Queron de aquí? ¿Dónde estará que está Marquilio y no aparece? De acá arriba lo veo ¡Ay! Ya yo sé que me va a aparecer ¡Marquilio! ¡Toma cinco pesos! ¿Qué pasa? ¿Qué me llamo? ¿Cómo fue? ¡Así te aparece tú de una vez! Pero amiguita, yo estaba aquí desde hace rato Déjame Marquilio, tú eres mentiroso Pero mire lo que estoy vendiendo Amiguita, ¿y qué es esa cosa? ¡Ah, amiguita, tu cuenta de gameplay! ¿Y qué es, amiguita de gameplay? ¡Ay, Marquilio! ¡Qué bruto! ¡Eso es un intento de play! ¡Ande se juega videojuegos! Que los videojuegos son que tú juegas con tu compañero O juegas un juego ¡Yala, amiguita! Yo no entendí nada ¡No puedo negar que es bruto dos veces! ¡Marquilio! ¡Olvídate de la cosa que yo te di! ¡Es un platillo volador! ¡Yala, amiguita! ¡Pero tenía que regalme antes! ¡Me voy a vender por cinco mil! Bueno, amiguita Yo no tengo ni cinco, Che ¿Por qué te tienen tanto para que me lo cambies? ¡Mira, amiguita! Yo nada más tengo esta radio ¿Queda mi tío que es policía? ¡Ey, Marquilio! ¡Vamos a cambiar! ¡Pues está bien, vamos! ¡Toma, amiguita! ¡No platillo volador! ¡Que lo quemo, Marquilio! ¡Hala, amiguita Cetaneo! ¿Y qué te hace por aquí? ¿Por dónde mi plata llevo la doy? Que la compré allí Eso no es porque llevo la doy, no Eso parece un control que a mí se me pidió Bueno, que yo sepa ¡Ese no es un control! ¡Que yo sepa! ¡Ese es el control mío! A ver, digo, por otro lado ¿Por qué esto? ¿Esto es un platillo volador? ¡No puedo volar, el control! ¡Corroné la vuelta! ¡Corronamos y nos quedamos con la radio! ¡Y con el control! ¡Ese es Marquilio, si es para los homos!